ejercicios para la vida para la salud si quieres mantenerte saludable acompáñanos todos los días desde el parque venezuela para hacer los ejercicios acostumbrados como estos pedaleando duro en la estática no necesitas de tener esta máquina en tu casa puedes ir a cualquier parque y cualquier punto del mundo y acompáñanos con estos ejercicios para mantenerte saludable